ahora sí se me ha ido algo al hacer en la transición lo que retomamos nuevamente la primera noticia hacemos referencia a la vulnerabilidad que estuvimos la anterior semana mencionando que fue spring spring for shell se estaba teniendo la o se estaba comentando de que era muy parecida a log for shell pero tras estar analizando y viendo varios analistas han dicho de que no es nada parecido de spring shell o spring for shell la vulnerabilidad no tiene ningún parecido y ni tampoco es tan significativo como log for shell debido a que ellos han verificado en la prueba de concepto que se tenía y esto no da a que pueda afectar de manera tan invasiva como se tuvo el mes de noviembre diciembre con spring for shell que digo con log for shell tantos nombres que se me que se me va a la cabeza porque ahorita con esta vulnerabilidad han mencionado que no hay parches propios del jdk del jdk del jdk creado para el desarrollo por qué razón sucede que la la solución que ellos están recomendando es la recomendación es que hagamos un downgrade al jdk 8 para empezar a trabajar entonces el debido a la popularidad de desarrollo en particular de aplicaciones web basadas en java tenemos este resultado y justo gracias a esto se ha visto en una una gran notoriedad por ejemplo que han actuar ha tenido que actualizar bmware porque eran vulnerables en algunos de sus productos entonces ahí tenemos que va a ir afectando más aplicaciones muy de nicho o algo muy en específico conforme se vaya teniendo o los datos que se vayan teniendo las referencias dentro de todo eso igual spring el framework como tal ha corregido la vulnerabilidad correspondiente a spring bot dentro de su framework el equipo de desarrollo de spring ha reconoció la vulnerabilidad que es el for shell afecta a las nuevas versiones de spring framework y spring bot para solucionar la causa raíz de los propósitos de este problema que se ha tenido este cbe nuevamente el que es el 2022 22 9 65 afectan a todas las aplicaciones que utilizan spring en su modelo vista controlador que casi gran parte de las aplicaciones en internet que usen este servicio se van a ver afectadas y además los que están con spring web flux que ejecutan en la versión 9 entonces si tienen algún servicio que pueda ser vulnerable lo que podrían hacer es hacer un downgrade a la versión 8 y a partir de eso estar trabajando de forma regular que esa fue una recomendación que salió de forma directa inicial para el trabajo en particular luego tenemos que bmware ha lanzado sus actualizaciones y parches de seguridad para mitigar nuevamente lo que es spring for shell y lo que hablábamos hace un momento esto es debido a que la cuando no hay como no había una alternativa a una solución disponible bmware ha lanzado su solución que es una solución y esto hay que tener muy en cuenta temporal entonces no mitiga del todo y sólo este es temporal ya que esto es es una vulnerabilidad porque hay múltiples atacantes que están haciendo la explotación masiva de spring for shell están haciendo la ejecución ahora esta vulnerabilidad que afecta son las aplicaciones de sprint como lo mencionamos hace un momento algo muy importante es que el exploit que es público actualmente nos requiere que la aplicación se ejecute en tomcat como una implementación de un fichero war y que se tiene que tener una limitación muy exacta es por eso que mencionan y se está diciendo que no es el próximo log for shell en particular luego tenemos dentro de las noticias aún al grupo de hackers conocidos como dip panda donde estamos acá como dip panda que ha empezado a hacer ataques a varias empresas globales qué es lo que ha sucedido es están haciendo uso de un root kit llamado fire chili fire chili si fire chili me pareció raro el nombre y están utilizando la vulnerabilidad justamente de log for shell que con gracias a esto están haciendo les aún están manteniendo la explotación de esta vulnerabilidad y aquí viene lo lo interesante que a pesar de que el log for shell ojo estoy hablando de log for shell que es la vulnerabilidad que salió el año pasado en el mes de diciembre noviembre diciembre las aún aunque ahorita estamos en ya 2022 en el mes de abril pasando ya que llegando casi a medio año aún se están encontrando esta vulnerabilidad y está siendo explotando de manera masiva eso es algo que tenemos que tener en cuenta que a pesar de que se diga de que se ha solucionado o ya pasó mucho tiempo no existe una solución bien clara luego vía sat ha confirmado que modems y routers fueron huipeados el pasado 24 de febrero a través de un malware llamado acid rain vía sat es un proveedor para el que no sepa recién o igual me enteré que es un proveedor de banda ancha satelital de alta velocidad cuyos modems se desconectaron en ucrania y algunas otras partes de europa debido a que se tuvo en marzo un nuevo malware que eliminaba cualquier vínculo o conexión con el gobierno ruso y fue recién hasta el pasado jueves los de sentinel 1 que descubrieron este bicho acid rain que limpiaba ahora dentro de eso se ha identificado que compartía múltiples similitudes con partes de bpn filtrar es que es algo que sucedió en eeuu que infectó a cierta cantidad de modems domésticos no recuerdo la cantidad exacta ahora dentro de todo esto y de lo que se está mencionando es que este ataque ha tenido el fin de sabotear los modems para los clientes de biosat y dentro de entre las pistas que han encontrado estaba el nombre de ucrania para uno de los binarios fuente de acid rain una vez que sentinel 1 indicaron que no era nada seguro especificaron como tal los de biazad y dieron como que si sucedió y ya sucede y es algo real lo que acaba de lo que hubo este este borrado masivo un momento denme un momento ahora del mismo modo se ha tenido que el malware blackward es vendido en diferentes foros por un precio de 700 dólares que puede hacer este malware en específico blackward acá pueden ver que si que se tiene una captura de un foro en el cual están vendiendo este malware que puedes comprarlo de dos formas de por vida 700 dólares o por una suscripción mensual de 200 dólares con el malware blackward el ladrón o el cibercriminal el delincuente puede extraer múltiple información del equipo y enviarlo hacia un c2 entonces esto es la forma como como están operando es tu cuando compras el servicio te conectas al c2 que es una vía vía web y a través de ello empiezas a hacer lo que tú dispongas que es lo que hace blackward específicamente intenta extraer las cookies de los navegadores luego empieza a hacer búsqueda por ejemplo de lo que es el historial de chrome opera vivaldi firefox y una cantidad considerable de browsers y además hace una búsqueda del auto rellenado que múltiples veces lo tenemos activo en los navegadores luego también se va a las billeteras de cripto monedas binance por mencionar alguna mat10 running y oroy y empiezan a hacer que a través de la extensión del navegador empiezan a obtener la información lo mismo de las carteras de cripto monedas correo electrónico mensajería como signal telegram talks element pidgin busca y intenta robar los datos luego en lo que son servicios de bpn proton bpn filezilla win scp igual de steam y toda esta información que recopila la guarda y luego envía por post hacia el c2 dentro de lo que está trabajando este c2 tiene una forma de ofuscar la información que intenta eliminar y además una vez de que lo detecte o intente algún antivirus detectarlo va a empezar a eliminar procesos para que termine su operación la próxima nota corresponde aquí se ha identificado una vulnerabilidad bueno en realidad no apple ha lanzado el parche para corregir vulnerabilidades de 0 day en iphone ipad y mac que son dos vulnerabilidades debido a que estas estaban siendo explotadas activamente el primer cv que solo afectaba a ios y ipad 2 es el 2022 22675 y que han hecho la actualización respectiva de los drivers para evitar un escalamiento de privilegios según la vulnerabilidad de exactamente lo que realizaba no en este caso más que todo apple ha corregido luego tenemos que otro problema que zigzel alibera parches para algunos de sus routers vpns y firewalls que es lo que ha sucedido es un fallo crítico de zigzel debido a que está afectando a una cantidad considerable de modems y creo que el modem que tengo acá igual es zigzel y creo que muchas veces esto es lo que nos entregan nuestros proveedores el nombre me suena ha encontrado una vulnerabilidad que permite hacer un bypass en la autenticación es decir que podríamos acceder con privilegios administrativos en sus vpns firewalls y routers y esto puede hacer cualquier persona que esté conectada de manera externa es decir que desde cualquier lugar podría acceder la calificación de este fallo de seguridad si no estoy mal por cbcs es de 9.8 sobre 10 por lo tanto es algo crítico su cbe determinado es el 2022-03-42 se tiene un listado de equipos de zigzel afectados por este fallo de seguridad para no leer cada uno de ellos vamos a compartirlos acá por el chat que son algunos modelos muy en específico que a la par nos dice en que versión se soluciona luego se tiene que citel que es una empresa que estaba subcontratando los servicios de soporte de octa indicó de que la hoja de cálculo que el absus divulgó no contenía contraseñas ningún tipo de contraseña así que se están mencionando de que el nombre con el que se sugería que era domadmins.xls no contenía ningún tipo de información ni credenciales de administradores del dominio de citel que podrían haber sido exportadas de las paces por el nombre el cual se mencionaba porque en varias noticias y en varios artículos estaban indicando que si sucedió y si se tuvo este ataque luego no sé si escucharon de la nueva vulnerabilidad que se tuvo en GitLab la vulnerabilidad en GitLab era permitía a un atacante hacer un RCE un Remote Code Execution permitiendo saltar el control de autenticación esto afectaba a cuentas registradas por ejemplo a través de un segundo factor de autenticación entonces lo que han hecho y aún se está por determinar es que si este error en GitLab esta vulnerabilidad en GitLab en particular afecta o está relacionada con el hackeo que tuvo Octa dentro de lo que GitLab ha proporcionado un script que en teoría va a permitir a los administradores identificar cuentas que hayan podido ser afectadas la información de esto lo estoy pasando ahora en el chat el cual pueden verlo si alguno es administrador y tiene algún servicio lo puede tener en cuenta luego en otro titular tenemos que Transmicro corrige un error de ejecución de código remoto que ha sido explotado activamente también tenemos dentro de todo esto lo que llega a ser nuevamente al Apsus ya que se ha dado libertad bajo fianza para dos adolescentes que han sido detenidos en Inglaterra porque estaban vinculados con Apsus luego contamos con la noticia de un análisis que se hizo a Borat que es un nuevo malware de acceso de acceso remoto que es un RAT Remote Administration Tool ha aparecido en los mercados en particular en los black markets que tiene funciones para hacer ataques de denegación de DDoS que sería un ataque de denegación distribuido omitir o hacer un bypass al UAC y implementar lo que llega a ser un RAT software RAT como tal permite tomar el control del mouse el teclado acceder a los archivos del equipo punto de red y ocultar cualquier símbolo o señal de su presencia en el análisis que se ha realizado están indicando cuáles son qué es exactamente las características de cada módulo del troyano que incluye un Keylogger un Keylogger secuestro de datos denegación de servicio distribuido permite grabar el audio grabar la cámara web le permite dar un escritorio remoto un proxy inverso información del dispositivo información básica en realidad del sistema puede hacer inyectarse sobre otros procesos para evadir en particular la detección de las vulnerabilidades luego hace un robo de credenciales las cuales están guardadas y almacenadas en lo que es Chromium luego hace un robo de los tokens de Discord y otras funciones adicionales como ya más que todo esto son funciones para molestar a los usuarios que intercambia el mouse la posición del clic izquierdo clic derecho hace apagando el monitor reiniciando colgando el sistema simulando poniendo un fondo blanco y demás entonces este análisis que lo ha hecho Cyble son de que Borat es un Rad Spyware y Rasonware cuenta con las tres características porque puede realizar múltiples amenazas ahora el desarrollador de Rad desde Rad en particular ha decidido nombrarlo en honor al personaje de la principal de la película comedia Borat que es encarnado por Sacha Baron Cohen que es como al decir o dar una mofa de decirnos de que Borat no es un chiste yo al menos así lo estoy llegándolo a relacionar por lo general estos son la forma de distribución que tienen múltiples veces este tipo de malware es a través de ficheros por ejemplo cracking bueno ficheros para crackear software que muchos llegan a utilizarlo y en su momento muchos de nosotros lo hemos hecho y a través de eso es lo que encuentra una forma de distribuirse de forma directa redes p2p y demás que están a la orden del día luego tenemos de que mailchip ha informado sobre un hackeo y acceso a sus cuentas de usuarios inicialmente como saben mailchip es utilizado para el envío de correos electrónicos de forma masiva y se menciona que 300 cuentas han sido accedidas y teniendo de una audiencia de 102 de ellas es decir 102 personas que estaban suscritas a este servicio de mailchip que brindaba han accedido al sistema de equipos de atención al cliente para soporte y administración de las cuentas y debido a esto tresor que hablamos ya la anterior vez si no estoy mal que es por si acaso tresor one es una cartera de hardware físico para lo que llega a ser criptomonedas que han sufrido múltiples algunos usuarios de ellos han sufrido ataques de phishing a través de una cuenta en particular y esto lo dieron a conocer el día de ayer domingo 3 de abril a través de twitter en el cual indicaban sobre una campaña de phishing por correo electrónico y dentro de esta campaña se tenía lo que llegaría a ser los diferentes ataques primero indicaron de que se estaba investigando un potencial acceso que venía de origen no reply tresor punto as luego después de esto de lo que indicaron después de un momento vamos a decir considerable lo especificaron que evidentemente si sufrieron el ataque ahora tresor como tal después de haber confirmado que es lo que ha sucedido han comenzado a pedir a los a todos los usuarios que se han se han visto afectados por favor notifiquen y que se vea que es lo que se va a hacer aquí es muy importante tener en cuenta de que no siempre los ataques se pueden venir hacia el usuario sino también hacia los servicios que están relacionados no es un poco complicado puesto que hay múltiples personas que han llegado a caer al ver que era de un servicio como tal que se han visto en la frontera es una frontera Gracias.